La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se enriqueció esta semana con el acervo de un grande de la antropología mexicana. Osevio daba los hurtados, acervo que ya puede ser consultado. Este y otros asuntos educativos y de recreo se los tenemos aquí en nuestra Agenda de Arte y Cultura con Aura María Vidal. La Biblioteca Nacional de Antropología y Historia en el Conservatorio Nacional de Música, donde la entrada será libre. Este conservatorio, por cierto, celebra su 150 aniversario. Bajo la mirada de las moscas es una obra de teatro que hace reflexionar, entre otros asuntos, acerca de los lazos familiares y de situaciones que se tejen al amparo de la estirpe. El acervo de un grande de la antropología mexicana, Eusebio daba los hurtado, que se integra por más de 1550 documentos y 620 fotografías, ya se podrá consultar en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que se ubica en el museo del mismo nombre. Daba los hurtados fue además un gran promotor de la identidad y cultura nacional. La naturaleza, el arte y la robótica es la muestra que se podrá apreciar en el Laboratorio de Arte Alameda. Se trata de la colección Cuitivos del artista Gilberto Espasa, que estará abierta hasta el 21 de febrero. Recuerde que el último miércoles de cada mes se realiza la Noche de Museos, cuando diversos recintos museísticos de la Ciudad de México abren sus puertas en horario nocturno para que se puedan apreciar sus acervos e incluso realizan actividades especiales. Canal Judicial, Aura María Vidales Cuitivos del artista Gilberto Espasa